Así teníamos la segunda parte de esta conversación que teníamos con Santi Peña, a quien le agradecemos mucho y por supuesto a la gente de Automac que nos dio la chance de manejar ese vehículo impresionante en este destino Venus que compartimos también aquí en El Enfoque. Bueno, si hay un lugar al que siempre vamos, sobre todo en esta época en la que yo no me animo por ejemplo tanto a ir hacia supermercados grandes, el Biggie te queda así, a la vuelta de la esquina es algo que está súper accesible y que sobre todo tienen todos los cuidados correspondientes. Están en todos lados, están en todos lados, vos te das vueltas y pum te aparece. Aparece, ¿verdad? Aparece nomás. Exactamente, aparecieron por generación espontánea, cada vez hay más y es una idea muy interesante que nació en la cabeza de nuestro buen amigo Juliano Caligaris. Vamos a conversar con él para que nos cuente más al respecto. Bueno, estamos ahora con nuestro buen amigo Juliano Caligaris. ¿Cómo te va Juliano? Gusto saludarte. Hola Jorge, ¿cómo están? Súper bien acá, desde la casa trabajando. Espero que ustedes por la radio estén todos bien también. Bien, bien, bien. Y estábamos justamente analizando lo que es la historia de nuestro país en esta pandemia, cómo hay algunos negocios que vinieron y ocuparon un lugar que antes no existía y me parece que Biggie también es uno de esos ejemplos y que ahora en la pandemia demuestra también que su funcionalidad es conveniente. Y me parece que también un poco ustedes se habrán sorprendido porque nadie esperaba esto, pero que Biggie se convirtió como en el lugar obligado al que tenés que ir para buscar tus provistas. Así mismo Jorge, nosotros estamos cumpliendo 7 años con Biggie ahora en octubre, ya estamos cerca de cumplir los 7 años y es un poquito como decís, en estos años fuimos evolucionando con Biggie, Biggie se fue asentando, consolidando como modelo de negocio y esta pandemia al igual que a muchos nos obligó a parar un poco la pelota, a ver bien qué es lo que busca el cliente, qué busca el consumidor y creo que supimos adaptarnos a eso. La situación de la pandemia es difícil, es dura, pero creo que todos tenemos la oportunidad de poder ver qué necesita la gente y en el caso de Biggie, como vos lo mencionaste, creo que estamos atravesando esta situación, adaptándonos a lo que la gente busca y colaborando también con lo que la gente está buscando. ¿Cómo hacen al tener tantos locales repartidos con administraciones diferentes como para hacer esos controles no solamente de calidad, sino ahora también de seguridad? Sí, en realidad nosotros hoy tenemos 86 tiendas, que cada tienda es un alma propia, cada una tiene una vida, pero tenemos mucha gestión que está centralizada, o sea, los protocolos se cumplen ya de manera centralizada, se bajan las líneas, la línea de seguridad, la línea de salubridad, la línea de operativa misma de la tienda, entonces tenemos un equipo grande que trabaja por fuera de las tiendas que uno accede para poder bajar la línea de todo lo que sea gestión en general. Entonces, eso fue uno de los grandes desafíos que tuvimos. El crecer no siempre es fácil, el expandirse no es fácil, requiere muchísima gestión, de mucho control, y creo que del otro lado del mostrador supimos hacer eso y lo vamos haciendo dentro del día a día. Ahora, el crecimiento ya llega a lugares como San Bernardino, ¿y hacia dónde apunta? Bueno, hoy las tiendas más lejanas que tenemos están en San Bernardino, como lo dijiste, hasta ahora VI se enfocó mucho en Asunción y el Gran Asunción, en el área de Asunción y Central, San Bernardino ya fue nuestra primera apuesta que lleva más de un año, y teníamos planes para este año de comenzar a expandirnos en otras zonas del país, teníamos ya un plan para Ciudad del Este, esta pandemia lamentablemente no nos permitió seguir creciendo en otros puntos del país, Ciudad del Este, como te mencioné, era un punto ya concreto, fuimos a Ciudad del Este, seleccionamos ubicaciones, propiedades, ya estuvimos en conversaciones con terceras partes que también acompañaban estos dueños de propiedades, etc., y lamentablemente tuvimos que parar eso, la pandemia nos obligó a resguardarnos un poco, tuvimos momentos de mucha incertidumbre, como todos al inicio de esto, y bueno, vemos que las condiciones hoy tampoco están dadas para poder salir de manera muy lejana, eso requiere nuevamente de mucha gestión, de acompañar, de acompañar ese crecimiento, acompañar que las tiendas funcionen como esperamos que deben funcionar, y bueno, las condiciones hoy no están dadas para hacer ese acompañamiento físico que también hay que hacerlo a medida que uno se va expandiendo. Entonces, retrasamos ese plan de expansión que teníamos, seguimos enfocándonos en Asunción, en el Gran Asunción, y tenemos las mejores expectativas para que el año que viene sí podamos ya poder llegar a, no sé, Coronel Oviedo, Villarrica, Ciudad del Este, cubrir todo lo que es la Ruta 2, seguro va a ser la primera prioridad, y luego ya ir cubriendo otros puntos del país. Claro, porque es un, o sea, en lo que se convirtió el BIDI, se convirtió como en algo muy amigable, me parece que esa es la piedra angular donde se basa también el éxito de BIDI, es amigable, es rápido, es fácil, tenés a mano, entonces es como más sencillo que otro tipo de ofertas también de provistas que podían haber antes. Así mismo, Jorge, creo que lo describiste muy bien, y todos los indicadores que nosotros normalmente medimos, los estudios que vinimos haciendo en estos años, muestran un poco de eso que vos dijiste, la gente lo ve a BIDI como amigable, lo ve como confiable, lo ve como un sitio que la gente gusta de ir, y trabajamos para eso. Nosotros desde que nació BIDI, estuvimos decididos y enfocados a crear una marca, y que es una marca crear el valor de algo, y no somos coleccionistas de tiendas, sino que realmente trabajamos a lo más profundo a poder generar una experiencia, que la gente vaya a una tienda y que realmente viva una experiencia diferente, en todas esas variables que dijiste, desde la ubicación, lo que te ofrecen infraestructura, en calidez, cada una de nuestras tiendas, en la variedad de productos, los precios accesibles, la franja horaria de 24 horas, en algunas tenemos autocompra, entonces tratamos de buscar que realmente la gente salga de esa compra tradicional que siempre hizo, y pueda encontrar estas variables al momento de irse a una tienda vida. Recordame cuál fue la primera, ¿Federación Rusa puede ser? Qué buena memoria tenés, Jorge, ¿eh? Sí, 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 Federación Rusa fue nuestra primera tienda, nuestro experimento, digamos, que es la tienda, bueno, hasta hoy día sigue funcionando, esa tienda es la más chiquita de todas nuestras tiendas, el modelo fue evolucionando, fue cambiando mucho de esa tienda en adelante, pero sin duda es a una de las tiendas que más afecto le tenemos por haber sido la primera, a pesar de ser la más chiquita hoy. Sí, pues recuerdo que era la primera que aparecía ahí en Federación Rusa, bueno, antes de la calle del Banco Central y pasando República Argentina ahí, y después, bueno, fue una cosa que fue creciendo tanto, obviamente hasta sabés que ya se hacen chistes ya de la expansión y de tanto que aparecen los biggies por todos lados, que ya es donde hay un biggie, donde hay un baldío a las dos semanas hay un biggie. Sí, vemos eso y realmente nos causa mucha gracia, pero nos reconforta al mismo tiempo, vemos que el trabajo que hacemos, la gente realmente, le llega a la gente, la gente sabe apreciar, y es así, ¿verdad? Tuvimos esa primera tienda y creo que en los primeros tres años nos enfocamos muchísimo en generar ese valor de marca en el concepto en sí, y luego del tercer año, ya en el cuarto año, comenzamos un plan de expansión, habiendo conocido al negocio, habiendo conocido qué buscan los clientes, habiendo tratado de ofrecer lo que nosotros buscábamos ofrecer de la mejor manera posible, y hoy en día sí tenemos un plan de crecimiento bien acelerado, bien agresivo, ¿verdad? Tenemos actualmente 86 tiendas funcionando, estamos con 36 tiendas en obras en este momento, por lo cual en las próximas semanas y meses vamos a tener muchas aperturas nuevamente enfocadas en Asunción, en Gran Asunción, y bueno, es así como la gente lo dice, pero del otro lado hay mucha gente que trabaja día y noche para poder cumplir con esas aperturas, hay un montón de trabajo, pero nos divertimos haciéndolo. Seguro que sí, pero ¿cómo hacen para ir controlando todo? Desde los headquarters, desde el cuartel general de Biggie, ¿cómo hacen? Che, están saliendo acá, 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 ¿cómo? Y mira, tenemos realmente todo un trabajo en equipo, un enorme trabajo en equipo, nosotros ya hace como un año y medio tomamos la decisión de montar una unidad de negocio interna dentro de Biggie como una pequeña constructora, no tan pequeña hoy en día por la cantidad de tienda que abrimos, al inicio tercerizábamos los trabajos de obras con profesionales, con arquitectos, ingenieros, etcétera, hoy en día tenemos una propia unidad constructora dentro de la empresa, que tenemos, bueno, un equipo espectacular de arquitectos, ingenieros que llevan adelante cada una de las tiendas, estamos súper coordinados en eso, el inicio de la pandemia nos generó mucha incertidumbre, teníamos 20 obras en curso y en aquel momento las obras civiles quedaron paradas, entonces tuvimos 20 tiendas paradas en obras, hoy en día, como te comenté, tenemos 36 tiendas en obras, por lo cual supimos recuperar lo que al inicio de esta cuarentena tuvimos que parar, y bueno, como te digo, tenemos un equipo enorme de ingenieros, arquitectos, muchos profesionales que trabajamos de manera coordinada para llevar adelante cada proyecto. Claro, ahora el tema también, digo yo que suma a toda esta experiencia Biggie, es que vos al biggie que te vayas, sabes que vas a tener todo, sabes más o menos cuál es el orden en el que están las cosas, sabes más o menos cómo está, si bien hay algunos locales que por la arquitectura anterior que tenían a un lugar adaptado, puede llegar a haber alguna pequeña diferencia estructural, pero sabes más o menos dónde está todo, eso obviamente también lo trabajan en cada uno de los armados ustedes. No, así mismo Jorge, nosotros buscamos siempre mantener un estándar de tienda, por lo cual la experiencia Biggie se debe replicar en todas las tiendas, ahora uno cuando entra en una tienda en Villa Lisa, debería hacer lo mismo que la tienda que está a pocas cuadras de Radio Venus, ahí en los laureles, debería encontrar los mismos productos, las mismas ofertas, las mismas promociones, un layout muy similar de tienda, esa es la base de la experiencia, y estamos muy contentos porque hace poco más de un año nosotros fuimos saliendo de Asunción a la zona central, vimos a Fernando Lamora, a San Lorenzo, a Villa Lisa, a Lambaré, a Luque, estábamos ahora por abrir la primera tienda en Mariano Roca Alonso, y vimos que el comportamiento es bastante similar, o sea, al inicio teníamos ciertas dudas si el comportamiento iba a ser igual en otras ciudades fuera de Asunción, y realmente vemos que el comportamiento es bastante similar, la línea de productos que vendemos se mantienen bastante equilibrada en todas las zonas, porque uno finalmente encuentra lo que encontraría en la primera tienda de Federación Rusa, en la que abrimos la semana pasada, entonces esa sin duda es una de las bases del éxito también. Claro, o sea, geográficamente, más allá de que tengan algunas diferencias, el hábito de compra sigue siendo similar o sigue siendo el mismo. Es bastante similar, hay unas pequeñas diferencias en cada zona, pero nada que marque a que sea diferente el comportamiento, o muy diferente el comportamiento, es bastante estable, sí un punto que hubo un cambio grande fue con esta pandemia, donde el mix de productos varió un poco, sobre todo en los inicios de la pandemia, en los dos primeros meses, el comportamiento varió mucho. A nosotros siempre tuvimos una fortaleza que operamos en la franja nocturna, por lo cual nuestras ventas siempre estaban mayormente marcadas a partir de las seis o siete de la tarde o la noche, cuando la gente se retira del horario laboral, y del inicio de la pandemia tuvimos que ver que la gente adoptó a VI como el punto de compra de cercanía. Entonces, los horarios cambiaron, el mix de productos cambió, implementamos mucho ventas en productos de limpieza, higiene personal, en la línea de almacén propia, que es el abastecimiento del hogar, también tuvimos un comportamiento diferente al inicio de la pandemia, y lo bueno es que hoy tenemos un residual que eso se quedó. Entonces, no hubo nunca mucho cambio entre tienda y tienda, pero sí entra el comportamiento de la gente con la situación actual. Claro, pero estaban preparados, o sea, ustedes siempre fueron bastante una oferta mucho más amplia que solamente para el entretenimiento o para la noche. O sea, siempre tenías ahí ya a disposición, bueno, todos los artículos de limpieza, los repasadores, o sea, tenías hasta algunos elementos de ferretería básica. O sea, siempre estuvieron cubiertos en todo eso que cuando pasó esto, que teníamos que volver a nuestras casas o que teníamos que reacomodarnos en nuestro hogar, ustedes tenían disponible todo. Asimismo, Jorge, desde el inicio, el concepto de Biggie fue que uno pueda encontrar de todo, todo lo que necesita para el abastecimiento del hogar, puede encontrarlo en Biggie, y bueno, eso se ha ido consolidando en los últimos tiempos, y como dijimos, en la pandemia todavía se acentuó más cosas que no jugó, en ese sentido, al menos a favor de la pandemia, que Biggie se logró consolidar más como esa tienda de cercanía del barrio, de la zona, que esperamos que sea para nuestros clientes. Y hoy en día no somos una tienda nocturna, como quizás en nuestros inicios fuimos más volcados a eso, y somos una tienda realmente que opera las 24 horas. Es casi que en todo momento hay una persona dentro de Biggie, digamos que el ama de casa en horarios diurnos, a la tarde tenemos jóvenes, tenemos gente que está en oficinas, que hace un break, que pasa por las tiendas a la noche, la gente que sale de las universidades normalmente, del trabajo, que pasan por Biggie para agarrar lo que necesitan en el hogar, y también esa franja nocturna que se mantiene siempre estable, que es ya la que está más acompañada del entretenimiento, cuando uno sale a actividades de entretenimiento social, ¿verdad? Todas estas variables que tenemos se acentuaron mucho más hoy con estas restricciones que tenemos en horarios más marcados del día. El año 2020 queda todavía un pedazo por recorrerlo, con una cierta incertidumbre, igual los planes de Biggie me decías 35 locales por abrir. En el 21, ¿llegan hasta Ciudad del Este? Sí, nosotros estamos firmes para seguir llevando a nuestra empresa, a todo el país de ser posible, y Ciudad del Este, como decís, es el primer gran desafío en distancia, al menos con lo que tenemos hoy. Esperemos que así sea, esperemos que esta situación nos permita llevar a la empresa a más puntos del país. Juliano, te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo, siempre es un gusto hablar contigo. No, le agradezco yo realmente a todo el grupo de Venus Media por el soporte de siempre, por acompañarnos muy de cerca. Sin duda fueron los primeros aliados nuestros en temas mediáticos desde aquella primera tienda que abrimos. Entonces aprovecho y le mando un gran abrazo a Ángel Aguilera, a todo el equipo de Venus, porque son grandes aliados y amigos nuestros. Un abrazo, Juli. Un placer. Chao, chao a todos. Nos vemos. Chau.